Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos un día más a mi canal Soy Cata Isa González, para quien no me conozca, Cata23 en las redes sociales Por ahí me pueden seguir en Instagram, que estoy todo el día activo Donde he sacado las preguntas para este vídeo de 100 preguntas en 5 minutos Y por aquí en YouTube, por favor, suscríbanse, que es gratis No cuesta nada, no vale dinero, ¿vale? YouTube no le va a cobrar Denle a subscribe, por favor Hoy vengo con este vídeo que se me ha ocurrido como el primero del año, así en plan salseo Cositas que decir, para que ustedes tengan ahí chicha Entonces con mi colaborador precioso que tengo hoy, que se llama Jorge Hazme la cabecita, muere que ven Que vengo con muchas preguntas, muchas preguntas que habéis hecho vosotros Que las ha seleccionado él, vale, cogió mi móvil y me fui a duchar, a peinar, a pintar Y él, miren qué profesional que se las puso ahí, que se las ha ojado Que no mire, que no mire Las tiene todas ahí, vale, las ha sacado de todas las, de la historia en la que puse en Instagram Y ha sacado sus 100 preguntas Y ahí él todo pro, con sus números, todo preparadito Entonces les digo, chicos, Jorge tiene un canal de YouTube también Que le tienen que seguir, Jorge y punto Aquí se los pongo y aquí abajo les dejo el link para que lo vean Y llegó el momento, miren qué joyas tan preciosas que tengo puestas Gracias a Ana Luisa New York O sea, no, Ana Luisa NY Es una empresa de Nueva York que me ha contactado Y me ha ofrecido aparecer en uno de mis vídeos con estas preciosas joyas que me ha mandado Y a mí me encantan Sobre todo como trabajan ellos con su marca de joyas Es todo 100% oro reciclado De otras joyas existentes Que las pulen, las destruyen Y las vuelven a hacer de una manera preciosa Ya lo pueden ver aquí Me han enviado este set de tres collares Que ya ven, son tres collares separados Que los puedes usar cada uno por su cuenta Y estos pendientes preciosos que se llaman Hope Este set de collar se llama Tilda Pearl Necklace Bueno, si me equivoco lo pongo aquí Que yo siempre me equivoco Si no me equivoco en un vídeo mío, no es mi vídeo, ¿vale? Entonces, los pueden visitar por aquí Este es su Instagram Y aquí abajo en la caja de descripción También les dejo el link para que lo vean Miren qué preciosa es la caja en la que vienen las cosas de Ana Luisa Que también es todo de material reciclado Y cada set de joyas que me vino Ya les enseñaré el próximo, en el próximo vídeo Viene en un pouch, así Pouch, ¿cómo se diría? Pouch, bolsita, así Entonces, muchas gracias a Ana Luisa Por haber esponsorizado este vídeo Se agradece y por ponerme guapa aquí con mi joya bonita Y vamos sin más Jorge va a empezar a hacer todas las preguntas Ay, qué nervios Yo voy a poner el cronómetro Para que sean cinco minutos Vamos a ver, si no está tiempo en cinco minutos Pues cinco minutos Si hay que extender un poquito más Me lo voy a pensar Depende de lo malos que hayan sido ustedes Con las preguntas o no Entonces, crono Aquí está Por cierto, sí, tengo un Samsung mi móvil Ha sufrido un accidente Ya lo he explicado también en mi historia de Instagram Primer vídeo del año 100 preguntas en cinco minutos O sea, sobredosis de información Eso, sobredosis de información La voz en off que hay aquí, me encanta Es que me gusta su voz porque Yo soy canaria Yo tengo un acento así más latino Más, ya ustedes saben Y él es de la península de Valencia Y es como El acento ese que ves en la tele En las noticias Él lo tiene Es de los Chinese Bueno, eso si lo dices tú Y eres de Valencia Yo no lo puedo decir Que no soy de ahí Empezamos chicos Vamos a ver Mira, dame la cuenta atrás ¿Estás preparado Jorge? Preparadísima Estoy preparada Bueno, vamos a ver Una, dos Y tres Empezamos ¿Color favorito? Negro para vestir Amarillo en general ¿Crees en la mamora a primera vista? Sí ¿Estuación favorita del año? El otoño en Canaria ¿Qué superpoder te gustaría tener? Tran... ¿Sexual? No, transparente Viajarías al pasado o al futuro? Al pasado ¿Perros o gatos? Perro, Mary ¿Playa o montaña? Playa, soy de Canaria ¿Canción favorita del momento? Pues la de... Tiene una carita de estante Pero escuta Lo hace así ¿Sabes hacer freddy? Creo O sea, en mi mente Yo creo que lo sé hacer perfecto Pero soy pésima ¿Quieres casarte? Sí ¿Te has besado alguna vez con una chica? Sí ¿Y algo más que besarte? Besar y tocar Bueno, pero en plan tocar No Ella, mí, yo, ella No, nada así raro Ay, qué mal ¿Harías un trío? Es... es mucho trabajo Mucho trabajo ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Pues creo que... Mi sonrisa ¿Y lo que menos? Mis pies que son muy feos Eso ya no me voy a enseñar nunca No, no me voy a enseñar nunca ¿Y influencer favorito? Eh... Así en general De las top top Pues Chiara Ferragni... ¿Qué? Chiara Ferragni me encanta ¿Y odias a alguno? Sí Madre, alguna que digo Tú, mi niña ¿Comida favorita? Eh... Me encanta la pasta Y la trufa O sea, todo lo que tenga trufa A mí me encanta Barata no soy Si pudiera ser un animal Pues sería algo que volará Por supuesto ¿Sin qué no podrías vivir? Eh... Sin el Mimovil ¿Personaje Disney favorito? Ah... Pues me encanta El Rey León Me encanta Es mi película favorita Y... Se... Eh... Se sienta me encanta también Ay, qué bella Marca de ropa interior Pues Victoria's Secret No sé si... O Primark Me encanta Netflix o HBO Pues HBO Porque tiene Juego de Tronos Y a mí Yo nieve Me encanta ¿Cuántas metes vas al gym por semana? Pues mínimo tres Intento cuatro ¿Sabes patinar? Eh... No En realidad no ¿Qué es lo último que has comido? ¿Qué? Ay, qué sé Pero así O sea, cogí un palo de pan Y me estaba comiendo Un pote de Nutella Pensaba que ibas a ser más post Signo del Zodiaco Acuario ¿De qué país es capital Kuala Lumpur? Ay, que yo he estado No me lo puedo creer Ay, ay Tío, que tengo un amigo de ahí O sea, que cabrón Malas, tía, malas ¿Usas gafas? Perdóneme De lapsos que he viajado ahí Venga, que se nos va el tiempo No uso gafas ¿Qué le deseas a tu peor enemigo? Eh... Que se calle Para siempre ¿Propósito de año nuevo? Eh... Hacer más videos de mi tú Más o menos ¿Qué crees que te traerán los reyes? Carbón, seguro Porque... Espero que mi primo me traiga algo ¡Layoré! ¿Has devuelto alguna vez un regalo? Sí ¿A qué edad perdiste la virginidad? 17 ¿Bebida favorita? Me encanta el ginebra Y el vino tinto Me encanta Bueno, no he dicho alcohólica Pero vaya tú ¿Qué es lo primero que te fijas en un hombre? Su sonrisa Y los ojos Me encanta ¿Y lo segundo? Bueno, ya lo has dicho Los ojos ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Eh... Pues me encantaba Sasha Fitness en YouTube Me encanta lo real que es Lo guay que es Lo abierta que es Y lo de interactuar con la gente Como suponen ustedes Mis amigos Si fueras una popstar ¿Cuál serías? Ah, Cristina Aguilera De toda la vida ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios ¿Qué país te gustaría visitar? ¿Qué no vas a echar? Eh... Pues quiero ir Este año que entra Quiero ir a México Quiero ir a Japón Y quiero ir a Irlanda ¿A qué animal le tienes miedo? A las arañas Bueno, picho, arañas Animal, pues... Sí, las arañas ¿Volverías con alguno de tus ex? Siguiente pregunta ¿Has puesto los cuernos? Técnicamente No, en verdad No ¿Y te los han puesto a ti? Ay, mi amor O sea, yo no me pongo... O sea, Bambi Bambi Eres rencorosa No, tío Se me olvida todo Y necesito a mi primo Lionel Como Pepito Grillo Para que me recuerde Que me hizo daño ¿Has mandado nudes? Ah, fotos de pelotas A mis novios, sí ¿Tendrías una relación abierta? Mmm... Uf, que va ¿Regresarías a Dubái? Sí Ah, de viaje, sí ¿Te harías alguna operación? Eh... Sí ¿Tienes novio? Siguiente pregunta ¿Cuál es la ciudad más bonita En la que has estado? Eh... Cape Town ¿Tuviste fantasías Con algún pasajero? Eh... Volaba con Emirates Si hubiera volado con California Airlines A lo mejor, eh, pero... ¿Lo has hecho en el baño de un avión? Caca y pisi Pollo o pasta Pasta con pollo ¿Cuál ha sido tu trabajo favorito? El de Emirates, me ha encantado Sí, el de bailarina, muy suave Me encantó Me lo paso muy bien ¿Te gustaría tener hijos? Sí, tres ¿Serie favorita? Eh... Pues me encantó Juego de Tronos Pero mi serie favorita Top del mundo Si no la han visto Shameless La Americana ¿Tatuajes? ¿Sí y no? ¿Y en dónde? Eh... Tengo cuatro Y se acaba el tiempo ¡Ay! ¡Qué problema! Pues hemos hecho súper pocas ¿Cuántas preguntas vamos? He quedado en las 62 Pero me resulta a lo mejor 5 o 6 por nervios Pues un 30 y algo Vamos a ver Damos 10 preguntas más Venga O sea 5 minutos 4 segundos Es lo que se ha quedado Vamos a dar 10 preguntas de regalo Venga La de tatuajes Si no hay en dónde Tengo cuatro tatuajes Aquí y aquí En el muslo Y en... Ah Por aquí Una cruz O es por aquí La siguiente pregunta ¿Entrarías a gran hermano? Sí Yo creo que A gran hermano No sé Sí Pues No sé No sé Me gustaría A ver O sea Hay cámaras Me encantan las cámaras ¿Te han hecho alguna vez la cobra? Sí Creo que sí ¿Manía rara que nadie entiende? Cuando era pequeña me chupaba el dedo Hasta los 11 años No tan pequeño Bueno, pequeño Dice ¿Qué es lo que no soportas de un chico? Que no sea amable conmigo Con el resto de las personas Ahí está Mira ¿Cuál fue tu última mentira? No sé No me acuerdo A ver Pues esa ¿Otra más? ¿Artículo más raro en tu habitación? Tú Jorge Ahora que tú eres el artículo más raro Pues ya está A ver Aquí quedan preguntas Como para hacer otro vídeo Pero Bueno chicos Eran 10 100 preguntas En 5 minutos Hemos hecho como 60 Más 10 de regalo Si ustedes las quieren contar Ya que me dice abajo Cuántas hicimos en total Porque este hombre dice Que se perdió por nervios Y se saltó alguna Así que Bueno Creo que ha estado muy bien ¿No? Sí A ver Hasta también Nos vemos en el próximo vídeo Espero que les haya gustado Este primer vídeo De salseo del año Suscríbanse al canal de Jorge Que tiene Ven aquí Ven aquí Tiene vídeos súper interesantes De Sobre psicología Sí Porque este hombre es muy inteligente Donde ahí lo ven Haciéndome preguntas En 5 minutos Ha estudiado mucho Acerca de la cabeza Y tiene explicaciones Para todo Y en sus vídeos Lo explica Me encantó uno Que era como ¿Por qué hacemos pis Cuando estamos Cuando bebemos alcohol? Exacto Me encanta Y no lo sabía Así que vayan a ver Tú te pasas y lo abriguas Así Venga Su link está aquí abajo Se suscriban a su canal Al mío Y nos vemos en el próximo vídeo Ale Besitos para todos Chao Sí Yo creo que A gran mano No sé Sí Pues No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete!